Gracias por seguir con nosotros, les decía al principio del programa que tengo una invitada que estoy encantadísima de tenerla aquí porque es colega, ustedes recuerdan que les he dicho que estuve en la fuente de judicial mucho tiempo, pues la que está conmigo en el día de hoy tiene mucho más tiempo, no voy a decir los años, pero sí tiene mucho más tiempo, aunque sí en el ejercicio periodístico podemos decir cuántos años tiene, está Wanda Méndez con nosotros que es periodista que está en el listín diario desde hace, ¿cuánto Wanda? Buenos días. Buenos días, Ogla, gracias por invitarme a compartir en este tan prestigioso programa y muchas gracias también a Edi Feble, que aunque no esté con nosotros también debemos agradecer, también es una periodista con la que compartí fuente también periodística. Tú me preguntabas que cuántos años tengo en el área periodística, bueno, yo tengo desde 1999, tengo 22, 23, 24 años. Lo que pasa ahora que es que el tiempo avanza tan rápido que uno dice, da cuenta. Bueno, a mí me pasa, a mí me pasa de hecho calculando cuánto tiempo tengo aquí en Santo Domingo ejerciendo, 10 años, yo, wow, el tiempo pasa rápido. Sí, sí, yo comencé el ejercicio periodístico como reportera ya en la calle, en la cobertura electoral, cubriendo la Junta Central Electoral, desde el periódico El Siglo, periódico que fue cerrado en el año 2000, 2001, y a partir de ahí entonces pasé al listín diario, en el año 2001, al final del 2001, específicamente desde diciembre, y ahí tengo ya casi 22 años compartiendo tanto la fuente electoral, la fuente judicial, y finalmente la fuente constitucional, que eso como tú sabes, que también cubriste esa fuente, es una fuente que inicia desde el año 2012. Así es, bueno, y es una fuente muy poco también explorada, de hecho, por la naturaleza de, la fuente judicial en sí, nosotros los que hemos estado en la fuente judicial, sabemos que es un área que no hay mucha pasión hacia él, porque requiere de estar mucho con las leyes, que sí los jueces, que sí la audiencia, pero que cuando uno la conoce, aprende, y aprende mucho de ella, y ha sido tu caso, porque en el día de hoy, además de ser periodista, también eres abogada, los que estamos en la fuente a veces nos dicen, usted va a terminar siendo abogado, yo estoy como casi por el caminito. Ah, eso es bueno, la fuente judicial es una fuente de mucha disciplina, de mucha dedicación, requiere que uno le dedique mucho tiempo, el día a día, esas audiencias tan largas, esos juicios, sí, es un poco, es un área un poco cansona también, te cansa de todo ese ajetreo, pero también es un área de muchos conocimientos, porque como exige que uno también viva estudiando, entonces uno termina especializándose en el área judicial, incluso sin haber estudiado derecho. Exactamente, a veces terminamos diciendo abogados sin título. Así es, porque eso de estar todos los días yendo a un tribunal, entrevistando fiscales, entrevistando abogados, entrevistando jueces, y conociendo casos, termina uno realmente siendo un especialista en el área judicial, pero en el caso de algunos periodistas, entre los que yo me incluyo, nos hemos inclinado en estudiar ya el derecho, y entonces por eso también hemos ampliado, profundizado más en los estudios del derecho y del área judicial. Eso es muy importante. Yo creo que el periodista que ejerce, que cubre la fuente judicial, debería también acompañar con ya los estudios formales del derecho, porque el derecho es un mundo de conocimiento. Va muy amplio, y aparte ayuda a exponer mejor y a que la ciudadanía pueda entender lo que está ocurriendo, lo que pasa con los diferentes procesos y los diferentes casos, de que no haya mala interpretación. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar, porque tú tienes, y te tuteo por la confianza, ¿no? No solamente por la confianza, porque yo sé que tú eres una persona, una periodista muy joven, incluso en el ejercicio jurídico, pero yo aunque no sea tan joven como tú, pero también soy joven, ¿verdad? En el tuteo. Wanda, has escrito dos libros, y por eso también quise que nos acompañes en el día de hoy. Uno de ellos es Visión de la Constitución, Sentencias Comentadas del Tribunal Constitucional, que lo hemos compartido y está a la disposición, ¿qué la gente puede encontrar en este material que has preparado y la relevancia de él, de esto que le dejas a la sociedad dominicana? Sí. Este es mi segundo libro, porque debo decir que antes de poner a circular esta obra, Visión Constitucional, Sentencias Comentadas del Tribunal Constitucional Dominicano, también publicamos un libro que llevó como título, ¿Cómo llegar a los 100 años? ¿Ah? Así es, hola. ¿Cómo llegar a los 100 años, Wanda? ¿Cómo llegar a los 100 años? Testimonio de 27 centenarios que nos dan la clave de cómo ellos han podido tener esa larga vida, esa longevidad. ¿Longevidad? Entonces, ahí en ese libro, si pueden sí compartir. Compartimos la portada, hace un momentito, lo vamos a poner. ¿Cómo llegar a esos 100 años, esos testimonios? ¿Dónde los encontraste? ¿Dónde están ubicados? ¿Hay una población o una región en específica donde están? ¿Cómo lograr? Están en diferentes puntos del país. Nosotros entrevistamos a 27 centenarios, tanto aquí en la capital, fuimos a Santiago, fuimos a La Vega, fuimos a San Francisco de Macorís, hay algunos que son de Neiva y así sucesivamente. Estos centenarios nos contaron cómo ellos han podido llegar a más o superarlos los 100 años. Y una de las claves que nos daban la mayoría de estos centenarios, algo que tenían en común, fue que se desarrollaron, crecieron, recibiendo una buena alimentación, con un estilo de vida muy saludable, con una forma de enfrentar la vida sin estresarse mucho, con una buena, incluso una buena educación, pero sobre todo con esa arraigada fe cristiana que tenían estos centenarios. ¿Un común denominador fue la fe? La fe junto con la alimentación y ese estilo de hábito muy saludable. Qué interesante, porque normalmente cuando vemos en los medios 100 años de una persona se celebra por todo lo alto, porque la dinámica y lo que vemos de la juventud y el estilo de vida es que la gente, lamentablemente, tenemos una población que muere antes de llegar a los 30, por ejemplo. Entonces, tener el testimonio de estas personas me parece súper interesante. Felicidades por ese trabajo. Lo vamos a leer, lo vamos a comentar, porque de verdad es una situación o un gesto muy bonito de tener a los adultos mayores presentes, porque también esa es una... Yo entiendo que nuestra sociedad tiene una gran deuda con los adultos mayores. Así es, y a propósito de adultos mayores, este fue un libro que lo publicamos con el patrocinio de nada más y nada menos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que nos ayudó con la publicación de este libro, y eso también lo agradecemos muchísimo, ese apoyo que nos dio esa institución. No, ya no traje el ejemplar, un ejemplar aquí, aunque fue ya difundido debido a que se agotaron. Próximamente estaremos anunciando dónde se podrá adquirir. Ah, pero eso es una buenísima decisión, o sea, eso es una muy buena noticia de que se haya agotado, porque todo escritor quiere que esos libros se agoten de una vez. Pero Wanda, tenemos otro tema también que compartir contigo, además de este tema, pero yo quiero hacerlo luego de irme a la pausa, porque quiero unir este texto de tu libro respecto al tribunal o las sentencias del Tribunal Constitucional, precisamente con lo que está ocurriendo ahora, que vamos a renovar el Tribunal Constitucional para el próximo 27 de diciembre. Así que vamos a hacer esa brevísima pausa, entonces al regreso vamos a comentarlo contigo, ¿te parece? Muy bien. Señor director. Gracias.